La segunda jornada del Mobile World Congress que se celebra estos días en Barcelona ha seguido deparando novedades tecnológicas aplicadas a ámbitos tan diferentes como el automovilístico o el organizativo en el seno de las empresas. Seat y Samsung han reforzado su alianza para desarrollar el coche conectado con el apoyo de SAP, líder mundial en aplicaciones, con el objeto de hacer realidad el vehículo del futuro. En estos coches la información del teléfono inteligente se puede reproducir en la pantalla del vehículo de manera segura y sin que ello suponga una distracción para el conductor, quien podrá acceder a las aplicaciones sin tener que apartar la vista del volante. Podemos hacer muchas nuevas funcionalidades y ofrecer nuevos servicios de movilidad a nuestros conductores. En el ejemplo de este coche lo que podremos ver es que puedo desde el coche reservar un parque e incluso pagarlo. De esta forma aligeramos y facilitamos la movilidad en las ciudades, ya que sabemos que al menos en Barcelona un 30% de los coches son gente que están dando vueltas buscando parques. Por su parte la firma británica Jaguar Land Rover ha presentado una pulsera sumergible para abrir el maletero del coche sin tener que llevar las llaves encima para no perderlas. El brazalete es una correa de caucho ajustable, sumergible y muy resistente, que se ajusta a la muñeca para poder practicar deporte sin temor a perder las llaves que se pueden quedar dentro del vehículo. Sorprendente resulta también el anillo desarrollado por la empresa Fujitsu que posibilita escribir en el aire con el dedo y que lo escrito vaya directamente a la pantalla de una tablet o de un móvil. Una idea muy interesante para todos aquellos operarios que no pueden tener las manos ocupadas mientras trabajan, pero que necesitan hacer anotaciones en cualquier momento.